El Tribunal Supremo Electoral dio el primer escrutinio, ¿verdad? Y la diferencia era bien mínima, pero íbamos arriba, pero nadie se movía hasta que Mauricio salió en la televisión declarándose, ¿verdad? Él junto al partido, al FMLN, como los triunfadores. Después de eso, y cuando el candidato de arena salió también reconociendo su derrota, las calles de aquí de Santa Ana eran una locura. O sea, todos salimos de las casas o en la calle gritando, sacando la bandera, poniendo la música de protesta que en los años 70, en los 80 nos animó. Así, y dándole todo volumen para que la gente supiera que nosotros estábamos felices. Gracias. 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 Gracias.